Hola, yo soy Odette y hoy voy a preparar una ensalada con una presentación muy original. Son unos sandwichitos de remolacha con queso de cabra y por encima una vinagreta deliciosa. Vamos a hacerlo. Los ingredientes que utilizaremos son remolacha cocinada, también llamada betabel o betarraga, queso de cabra, almendras tostadas o nueces y para la vinagreta aceite de oliva, vinagre balsámico, sal y pimienta. Vamos a empezar con la vinagreta, que haremos de una manera muy sencilla, mezclando tres partes de aceite de oliva por una parte de vinagre balsámico y añadiendo sal y pimienta al gusto. Voy a mezclar un tercio de taza de vinagre con una taza de aceite de oliva y aunque es mucha cantidad, no importa, porque lo que me sobre lo voy a guardar y lo usaré durante la semana. Añadimos pimienta y sal y comenzamos a mezclar todo. A medida que lo muevas, la consistencia va a ir cambiando y se va a ir poniendo más espesa. Puedes usar otro tipo de aceite o vinagre, el que te guste o el que tengas en casa. Lo mezclamos todo bien y lo reservamos. Tomamos un puñado de almendras tostadas y las vamos a machucar un poco para partirlas en trozos grandes. Esto lo vamos a usar en nuestra ensalada y funcionará como un toque crujiente. Con nueces también queda muy rico, usa lo que te sea más fácil de conseguir. Yo siempre tengo almendras porque las uso para hacer leche. Una vez listas la vinagreta y las almendras, comenzaremos a trabajar en los sanguichitos de remolacha. La idea es partirlos de manera que podamos rellenarlos con el queso de cabra y taparlos. Y se van a ver como unas hamburguesas en miniatura, solo que en versión ensalada. El resultado dependerá de la habilidad de cada quien para las manualidades. La mía no es la mejor, pero eso no me va a detener. Y al final siempre se ven bien. Untamos queso de cabra en un lado de la remolacha y lo distribuimos lo mejor que podamos. Lo tapamos y así haremos con todos hasta terminar. Los acomodamos en un plato de servir y le vamos a poner el aderezo por encima. Revolvemos un poco la vinagreta de nuevo y bañamos nuestros sanguichitos de remolacha con ella. Para finalizar, vamos a añadir las almendras partidas para que queden mezcladas alrededor del plato. Y ya está. Es una presentación de ensalada totalmente diferente a la acostumbrada porque en la cocina hay que variar. ¡Buen provecho! Si te gustó esta receta te invito a que te suscribas a mi canal para quedar en contacto y seguir compartiendo ideas en la cocina. ¡Hasta pronto!